Plática de seguridad Estadísticas sobre conductores imprudentes La conducción responsable es crucial para la seguridad en las vías. A continuación, se presentan estadísticas sobre conductores imprudentes que resaltan la importancia de un comportamiento seguro al volante. Muertes por accidentes Aproximadamente 3.500 muertes al año son causadas por accidentes de tráfico, lo que representa un promedio de 10 muertes diarias. Uso del teléfono móvil Según estudios, el uso del teléfono móvil al conducir aumenta el riesgo de accidentes en un 23%. Exceso de velocidad Se estima que el 30% de los accidentes mortales son atribuibles al exceso de velocidad. Distracción al volante Se estima que la distracción al volante, incluyendo el uso del teléfono móvil, contribuye a aproximadamente el 20% de los accidentes. Conducción bajo la influencia Un estudio reveló que alrededor del 30% de los conductores involucrados en accidentes fatales presentaban niveles de alcohol en sangre superiores al límite legal. Impacto en terceros Los conductores imprudentes son responsables del 60% de las muertes de terceros en accidentes. Recomendaciones Respeta los límites de velocidad No uses el teléfono mientras conduces Nunca manejes bajo la influencia del alcohol Usa siempre el cinturón de seguridad Conduce con seguridad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!